Nos encontramos en el Centro de Jubilados y Pensionados con Raúl Burfal. Bueno, Raúl, buen día, ¿cómo va? Buen día, bien, para ustedes también, buen día. Bueno, Raúl, estamos a 4 y ya se acerca la fecha de que se puedan entregar los bolsones a todos los jubilados. ¿Tienen ya la fecha? Fecha tenemos. Se entregaría el bolsón de diciembre que estaba pendiente. 10 de febrero, el día 10, ahí está, le vamos a mostrar una muestra de lo que contiene. Y bueno, venimos entregando mensualmente, bien, como se está entregando en todos lados. Es para la gente que ya está anotada de, digamos, que ha pasado por el servicio de asistente social. Lógico, no es para todos los jubilados. ¿De qué conta el bolsón en esta oportunidad? Porque vimos que, bueno, ya les habían enviado una lista. Mirá, acá la tengo, aceite, azúcar, arroz, arvejas, fideos, leche, tomate, harina, unas 7 kilos de mercadería de buena calidad. ¿Y se va a estar entregando en qué horario? De 8 a 11 y media. ¿De 8 a 11 y media aquí en el centro de jubilados? El día lunes 10. El día lunes 10. Raúl, ¿alguna otra novedad desde aquí, desde el centro? No, que está todo marchando en sus carreras, todo normal. La gente, digamos, está esperando nada más que va a decidir con los aumentos de los jubilados. Parece que no va a ser tanto ni tampoco. Que sería en el mes de marzo. Sería el marzo, sí. Pero bueno, esperemos que, aunque en ese momento, que no suban las cosas. ¿El centro sigue prestando todos los servicios habituales como siempre? Que le recordamos a la gente cuáles son. Sí, peluquería, enfermería, peliculía, reflexología. Hay unos con algún costo porque son particulares. Y bueno, van a empezar los talleres en marzo. Ya empiezan los talleres de yoga y van a hacer la memoria que esas son gratuitas. Que también se brindan aquí. Eso es para todo juzgado. Raúl, en lo que tiene que ver con el servicio social y todas las construcciones que han venido haciendo en los jubilados, ¿en qué etapa está? ¿Se tiene presentado algún cuerpo de nichos más? Por ahora no. Por ahora no porque está todavía el número 6, que es por último construido, está con un 30% de ocupación, quiere decir que hay un buen tiempo. Y bueno, a medida que vaya marchando, se verá que se puede hacer. Pero, digamos, el Prado, si está con todo, ya no tiene más nada para hacerlo, porque tiene casi todos los requisitos esenciales. Y bueno, se seguirá haciendo festivales como está hasta ahora. Raúl, muchísimas gracias. No hay por qué, hasta luego.